Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mr. Revista. Hoy tengo noticias sobre Afro y Mert. Primero que nada, les agradecería mucho que ustedes, mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. También hacer un comentario me ayudaría a mejorar mi trabajo. Gracias a todos por su apoyo y disfruten este video. En un giro sorprendente que ha dejado a los fans asombrados y encantados, Mert Ramazan Demir ha llegado a una conclusión conmovedora en las tensiones en el CETAL proponerle matrimonio a su caprotagonista Afro Saratolo. El gran gesto no solo significa una reconciliación entre los actores, sino que también eleva su química en pantalla a nuevas alturas. El giro inesperado de los acontecimientos se desarrolló en el CETAL de su exitosa serie turca, donde la trama romántica refleja emociones de la vida real. Mert Ramazan Demir, conocido por sus actuaciones carismáticas, decidió traducir sus sentimientos en acción proponiéndole matrimonio a Afro Saratolo, afirmando públicamente su nueva conexión. Según los informes, la propuesta tuvo lugar durante una pausa en el rodaje, con todo el elenco y el equipo como testigos. Mert Ramazan Demir, con una sonrisa radiante, expresó sus sentimientos por Afro Saratolo y cómo sus personajes en pantalla habían inspirado una conexión más profunda fuera de la pantalla. La propuesta sorpresa dejó al Saratolo visiblemente conmovida y, tras un momento de sentida contemplación, aceptó con alegría. La atmósfera en el CET inmediatamente pasó de la tensión al jubilo, cuando el elenco y el equipo estallaron en vitores y aplausos. Las redes sociales pronto se llenaron de emoción a medida que circulaban fotos y videos de la propuesta, capturando el momento mágico para los fanáticos de todo el mundo. Muchas gracias por ver mi video hasta ahora. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.